está rejado este es en un lugar que se llama la payosa ya está abandonado funcionó además a mi clase como 5 años ya tiene dos años que no funciona cosas así es que vamos a ver qué onda yo la verdad no quería venir pero porque me da miedo pero pues vamos a ver qué y si está bien si se había abandonado no manches miren es ahí vamos vamos a ver está haciendo changuitos porque estuviera cerrado el velador del lugar nos autorizó si como es una construcción vieja se nos puede caer alguna vida o algo pues vamos a ver que me hasta el camino se ha abandonado bien a ver qué tal no manches se me da miedo un extinguidor para qué será no sé pero ve hasta está roto todo mira todo está roto ahí llegamos miren se ve súper tétrico y de terror otra que vamos a ver qué onda hay aguas con todo esto oye pero está cerrado de ahí no hay mucha caca de caballo aquí miren se ve algo qué se ve no manches aquí vamos a entrar no 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 yo no te vi venir yo no te vi venir que se ve no no nos regañen por estar aquí no 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 ¿cómo tú? ¿cómo tú? ¿cómo tú? ¿cómo tú? ¿cómo? ¿cómo que tenía piso de doble o no sé? pero está cerrado ¿cómo vamos a entrar? yo vi que estaba como una puerta ya ya me cerró y este lugar no lo rentan o algo la ventana podemos entrar por ahí ¿está cerrado? ¿entramos por ahí? tiene una silla en medio ¿ahora no hay un ritual o algo? ¡ay no manches! ¡ay de veras! se da padre que vengamos en la noche ¡no, no inventes! ¿venimos en la noche o entramos ahorita? ¿la vuelta? a ver si hay una entrada sí, mejor no hay que pasar cerca de donde está la gente mira, aquí estamos muy a la vista le voy a tomar una foto a los vidrios para ver si no se ven después la revisamos para ver si no se ven algunas manos, algunas caras va, que va tómale todas las ventanas si se puede mira, acá hay otras mira ahí mira ahí ¿dónde? ahí algo saltó un conejo, un gato color beige cremita yo me yo cuido que no salte nada raro pues es que no dejamos de estar en un bosque, baby pues puede salir un animal o algo es lo que te digo todo está quebrado y tienen piñas adentro este tipo de hojas son tan resbalosas se los juro ¿vas a ir a ver qué animal es? ay no no inventas ¿no hay nada? no mira, pudimos entrar por ahí ¿eh? ¿eh? Oh, no. ¿Sí vas a entrar? Ay, espérame, ahí voy. No manches. Baby, ¿puedo mencionar que el velador no me es de mi confianza y que se me afiguran todos los de las pelis de terror que te conducen al peligro? ¿Eh? ¿Cómo? No quiero entrar, no quiero entrar. ¿Eh? ¿Se mató? Mira, hay un letreo que dice algo. ¿Entramos? No, era buena espinada. ¿Por qué? No sé. ¿No te da buena espina? No. Pues yo creo que ningún lugar abandonado da buena espina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Segurísimo. Oye, pero ahí hay otro cuarto ¿Sí? ¿Por qué? No me siento bien ¿Eh? A ver cómo se siente Está más frío acá adentro Pues sí Oye, está como quemado aquí, ¿no? O está el que decías Ay, no, nieta, está súper pétrico aquí Imagínate de noche Más noche, ¿cómo se ha de ver? Oye, son puertas ¿Le abro? No ponte la lámpara ¿Qué? ¿Por qué dice precaución? Ay, si le abriste ¿Ya nos vamos? Sí Es la cocina, creo Pero espérame A mí me daría miedo que haya gente ahorita Sí ¿Por dónde? Por acá ¿Hay platos? Ay, vean esto Ay, luz Ay, mira, es un gato ¿Es el que viste? Sí Ten cuidado con el gato ¿Ya se fue el gato? Sí Oye, de veras Los gatos siempre están Tienen que estar a la orden del día En estos casos, ¿ah? Sí Deja Quiero terminar este video Baby, ven ¿Quieres entrar ahí también? A ver ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí? Creo que no Es que puede que se esconden a mi mano ¿Qué es? ¿Un cuarto? Son cuartos Peitas ¿Qué ves? Son cuartos Son cuartos Son cuartos Son cuartos ¿Pero qué era aquí? Ahí lo viste, las arañas ¿Qué hay? Otro cuarto Yo escucho, no estás parado Vente Regaderas ¿No hay nadie? No manches, esto parece terror, te lo juro No No, si ahorita me siento como raro Pero yo digo, ¿por qué hay camas aquí? Queríamos ir a una cabaña abandonada Pero ¿qué creen? Encontramos un restaurante Está mucho mejor abandonado Está súper raro Está súper raro, se siente una vibra Muy negativa Y también en este lugar Que la neta este no sé qué sea Pero Hay regaderas Hay camas Cuartos ¿Ahí qué sería? Porque está junto al restaurante ¿Pero qué eran los dormitorios de los jefes que vivían que atendían al restaurante o qué? Pero se fueron y no se llevaron nada de muebles No está la construcción abandonada Si no Mi conclusión es Que se siente una vibra muy negativa Y también hay Y más en el restaurante Yo siento como que salieron huyendo Porque dejaron todo Porque hasta hay platos Colchones Y hay todo Y hay refrigeradores Porque yo creo que cuando se termina un negocio Te llevas todo tu equipo Y aquí no ¿Sabes qué? Tenemos que investigar más información de este lugar ¿Qué fue lo que pasó? Porque está así Y luego por dentro está quemado Unas partes están quemadas y otras no O sea Muy bien Pues venimos en la noche Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!